Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo especial en el cual os traigo una muy buena noticia en forma de lo que estáis viendo por ahí Fanny me ha contactado, una suscriptora del canal a la que le agradezco muchísimo esto que ha hecho por mí que ha sido prestarme su cuenta en la cual, como estáis viendo, tiene casi 4.500 perlas casi 4.500 ninja perlas, este es el vídeo o este va a ser el directo con una cantidad de perlas mayor a la que haya tirado nunca en una sola cuenta, es una auténtica barbaridad y de nuevo quería darle las gracias personalmente a Fanny por este pedazo de regalo me ha dicho por Discord, me ha confesado de que estaba ahorrando las suficientes perlas, de que le gusta muchísimo ahorrar también me ha pasado una captura de su cuenta en Anatsu, que telita, que le gusta muchísimo ahorrar y que estaba ahorrando en particular para un banner en el cual apareciesen más de 2-7 estrellas por desgracia ha aparecido dicho banner, pero también ha aparecido con el anuncio del cierre del juego así que me ha querido hacer este regalo de prestarme su cuenta y en esta cuenta vamos a hacer la mayor sumoneación, la mayor cantidad de invocaciones que haya podido hacer nunca en una sola cuenta no sé a qué banners tiraremos, esto es algo que como siempre iremos decidiendo en directo que siempre lo tenéis abajo en la descripción vamos a empezar el directo a las 8 de la tarde y luego a las 10 nos pasaremos con un directo de un juego especial que ha decidido sponsorizar el canal, del cual os hablaré en otro vídeo que subiré a las 10 y también en el directo así que gente, si queréis apoyar el canal, ¿vale? esto es algo que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, no suelo pedir mucho sí que suelo decir que os paséis por los directos de Twitch pero si realmente queréis apoyar el canal, si realmente queréis aportar y ayudar a que siga creando contenido a que siga dedicándome a esto de una forma medianamente semi-profesional agradecería que os pasaseis por el directo de hoy, por el de Blazing, con el cual empezaremos y también cuando nos pasemos con el juego, que si apoyáis el directo ya os digo yo que, bueno, que os lo agradeceré de una forma, de la mejor forma que pueda, ¿vale gente? así que sin más, tenéis como siempre el enlace en la descripción de mi canal de Twitch vamos a estar dándole muchísima, muchísima, muchísima caña revisaremos esta cuenta, obviamente nos gastaremos unas poquitas de estas perlas en aumentar espacios para evitarnos estar borrando constantemente e intentaremos cumplir el sueño de Fanny en el cual intentaremos sacar los máximos 7 estrellas posibles así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo enlace en la descripción twitch.tv barra cc sin y el vídeo de Summons, el directo de Summons más grande de la historia nada más, nos vemos en el día hasta luego ¡Suscríbete al canal!